3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... En un perorio que encontraba yo En Avenida Madrid en 311 Había un grupo de chiquillas palanderas En el mundo quisieron respetar Habían con las chiquillas con ramperos En el mundo quisieron respetar La morenita, la platita, la maquita Una otra se decía Que bueno es el mar del país En la tortilla sobre el tomate Guari, 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 Guari 건강én Que la tortilla se ha vuelto Spaber Llewa Venezuela y marata y morterreal Guari, Guari, Guari 건강én Que la tortilla se ha vuelto Spaber He chillado en jabón Guarri, guarri, compé, que la tortilla se ha vuelto más de maíz Guarri, guarri, compé, que la tortilla se ha vuelto más de maíz Guarri, guarri, compé, que la tortilla se ha vuelto más de maíz Guarri, guarri, compé, que la tortilla se ha vuelto más de maíz Guarri, guarri, compé, que la tortilla se ha vuelto más de maíz Guarri, guarri, compé, que la tortilla se ha vuelto más de maíz Música 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 Música